¿Qué es la tradición latinoamericanista? Hay un componente básico de nuestra tradición universitaria, que es tradición latinoamericanista, pero tradición en particular de Uruguay, que tiene que ver con esa lógica de una universidad que se siente parte de la sociedad y que busca estar integrada a la sociedad a la que convivimos. Esto no es una triabilidad porque no es necesariamente lo que pasa en el mundo, donde muchas veces las universidades se conforman como espacios bastante aislados de la vida social en general. Por lo tanto, nuestra capacidad de responder al COVID fue un ejemplo de eso. La Universidad de la República por qué hizo eso porque se siente parte, se sentía la obligación institucional, colectiva e individual de sus integrantes de poner todo lo que tenía a disposición de la sociedad en un momento extremadamente complejo. Inclusive abandonando ciertas líneas de acción para transformar estudiantes de posgrado en analistas clínicos que procesaban pruebas de diagnóstico. Eso es un ejemplo de esa vocación. Esa vocación creo que hay que preservarla y cultivarla. Es una universidad que tiene que pensarse mucho más en redes integradas que en servicios federales. Es una universidad que es capaz simultáneamente de dar lugar y comodidad a aquellas comunidades de investigadoras e investigadores jóvenes que quieren desarrollar su actividad en Uruguay y tienen las herramientas para hacerlo en condiciones adecuadas, austeramente republicanas, pero adecuadas. Y a la misma vez sigue siendo la herramienta para que entren todos los estudiantes que en ella quieren entrar.